Cristo vive, aleluya. Una vez más, amados hermanos, estamos nuevamente ante la presencia del Señor para compartir su bendita palabra. Y vamos a meditar un tema muy maravilloso. Ya lo hemos escuchado, quizás Dios ya nos ha hablado, pero siempre Dios habla de muchas maneras, muchas formas a nuestras vidas. Y espero que usted esté atento para escuchar la palabra del Señor. Espero que usted aparte un espacio de su tiempo y pueda meditar, escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor quiere hablar a su vida. Y que la palabra que oigamos la podamos retener en nuestros corazones, porque estos tiempos es lo que Dios quiere de nosotros. Que escuchemos su palabra y que obedezcamos su palabra. Si algo a Dios le agrada es la obediencia a su palabra. No es tanto el conocimiento que tú y yo tengamos, sino que obedezcamos su palabra, que realmente vivamos la palabra del Señor. La palabra no es conocimiento, es práctica. Es una práctica y tú y yo tenemos que vivirla. La palabra de Dios, el Señor nos dice que tenemos que vivir su palabra, porque por ella tú y yo seremos salvos. Y vamos a entrar en la bendita palabra. Vamos a una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, este momento Dios mío, nos presento delante de ti, mi Padre de la gloria, pidiéndote Señor misericordia, que tú me hables a través de mis labios, bendito Dios todopoderoso, que tú hables en este momento, Señor, a nuestras vidas, a tu pueblo, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Dios mío, tú lo sabes, mi Dios de la gloria. Yo me pongo en tus manos, bendito Dios todopoderoso, quita toda palabra humana de mis labios, Señor, y pon lo tuyo, lo genuino, lo verdadero, la sabiduría de lo alto, Señor mi Dios todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús, y que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado. Amén. Y vamos a hablar, amados hermanos, donde en el libro de Apocalipsis, donde habla de las siete iglesias, los siete mensajes a las iglesias. Y hoy vamos a hablar el mensaje de Teatira. Cuando el Señor le habla al ángel, en la iglesia de Teatira, que tenía, el Señor estaba reconociendo lo que había en ellos, el esfuerzo que había en ellos, pero ¿dónde estaba fundada esta iglesia? Estaba fundada en la ciudad de Lidia, donde la iglesia estaba fundada, había mucha gente, dice la Biblia, dice la historia, que había pues mucho comercio. Ahí se movía muchísimo, muchísimo en esos lugares. Y también quizás había gente preparado también esos tiempos que estaban dentro de la congregación de aquel tiempo de la iglesia de Teatira. Y el Señor empieza reconociendo el esfuerzo de ellos y la fe de ellos. El Señor empieza a hablarle, decirles, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, verso 8, verso 18, 19 y 20. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor estaba reconociendo, amado hermano, amados hermanos, estaba reconociendo el Señor el esfuerzo de la iglesia. Lo que ellos estaban haciendo, estaban trabajando arduamente, no dejaban quizás de predicar el evangelio. Había mucho trabajo quizás en ese lugar, ellos lo estaban haciendo, había mucho esfuerzo en ellos. Y el Señor reconoce la obra de ellos y el amor que también había en ellos, el amor hacia Dios, el amor a la obra de Dios. Ellos estaban trabajando y la fe que ellos tenían. Yo estaba contento con ellos y yo reconozco la obra de cada uno de ustedes que están haciendo. Y todo hasta ahí va bien. Y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. El pueblo tenía mucha paciencia. Estaban esperando, quizás a pesar de que había persecución, a pesar de que había situaciones difíciles en sus vidas, ellos guardaban la palabra, ellos estaban viviendo la palabra, estaban haciendo bien. Y dice que las obras que ellos estaban haciendo eran más que las primeras. Y que tus obras, dice, tus postreras, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, el pueblo se estaba esforzando, amado hermano, arduamente trabajando, esforzándose en la palabra, enseñando, predicando, y todo estaba bien. El Señor reconoce, y si algo tú y yo tenemos que entender que Dios reconoce tu esfuerzo, Él reconoce lo que tú estás haciendo, el esfuerzo, el tiempo que tú te das para asistir a la iglesia, al escuchar su palabra, al venir a la oración, a ir a visitar a alguien que te enfermo, y tú vas a orar por ellos, y Dios hace la obra. Y Dios estaba contento con su pueblo. Pero el Señor, ¿quién mejor nos conoce a cada uno de nosotros? Y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. A esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca, a mis siervos, a fornicar y a comer cosas, sacrificada a los ídolos. Había un problema en la iglesia. El problema no era el amor, el trabajo que estaban haciendo. El problema no era todo eso. El problema era que estaban tolerando a esta mujer Jezabel. Y ustedes saben la historia, amados hermanos, quién era esa mujer Jezabel. Esa mujer, acuérdense que esa mujer era una mujer autoritaria, una mujer con poder, una mujer que manipulaba, una mujer que intimidaba a los profetas, intimidó a Elías, tenía 400 profetas falsos de Baal, alimentándolos. Y esta mujer era una mujer que le gustaba seducir. Esta mujer le gustaba seducir y lograba sus propósitos. Lo que esta mujer se proponía hacer, lo hacía. A ella no le importó matar, no le importó levantar falsos, no le importó hacer muchas cosas para poder obtener lo que ella quería. Fue una mujer que no, no se dejó. Fue una mujer que siempre tomó autoridad, aún sobre su esposo. Y el Señor les dice, a la iglesia de Teatira, toleran a esta mujer. En sí no era la mujer que estaba ahí. Algunos eruditos dicen, estudiosos de la palabra, dicen que podía ser aquella mujer, Lidia, la que estaba cuando se encontró con Pablo, la que vendía las púrpuras. Algunos dicen eso. Pero creo que aquí habla el espíritu de Jezabel. Y acuérdense que cuando el rey Jehú iba para allá al Israel, dice la Biblia, en la nación donde estaba esta mujer, y dice que al encuentro, esta mujer se pintó de antimonio para seducir al varón de Dios. Esta mujer que quiso hacer, se maquilla, la Biblia dice que se pintó de antimonio. Son pinturas de tres colores que esta mujer ocupó. No me pregunte qué color era. Pero que ella se pintó esta mujer para poder seducir al varón de Dios. Y el varón de Dios, lleno del poder de Dios, no se dejó seducir. Y cuando la vio en su balcón, le dice quiénes estaban con ella ahí en ese lugar. Y él les dice, arrójenla. Y cayó y murió. Y pasa el varón de Dios y le pasa el carro encima y cuando llegó hasta donde tenía que llegar, entonces manda a sus servidores, vayan y entierren a aquella mujer. No dice así, esa maldita. Y cuando estos hombres fueron, ya los perros se habían comido la carne de esta mujer. No se comieron el rostro ni las manos donde tenía el maquillaje, donde estaba pintado. Y esta mujer, este espíritu se está moviendo, estaba moviendo dentro de la iglesia de Teatira. Y el Señor le dice, ustedes están tolerando a esa mujer que se dice ser profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos comer. Lo sacrificado a los ídolos. Estaban tolerando. Estaban trabajando, si era verdad, estaban trabajando, había amor en ellos, tenían paciencia, pero estaban tolerando muchas cosas. ¿Y qué es la palabra tolerar? Es permitir, admitir, consentir y aceptar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Teatira? Estaba aceptando. Estaba permitiendo que esta mujer, que este espíritu se estaba metiendo dentro de la iglesia y estaba haciendo con los siervos del Señor, seduciéndolos, llevándolos al pecado. El trabajo de la iglesia estaba bien, pero el problema que estaban teniendo la iglesia de Teatira era que estaban permitiendo lo que esta mujer estaba haciendo. Y no estaban haciendo nada. Estaban aceptando, estaban consintiendo lo que esta mujer estaba haciendo. Y el Señor eso les dice, ustedes están permitiendo esto. Y hoy en estos tiempos, amado hermano, así como se estaba moviendo este espíritu en esos tiempos en la iglesia de Teatira, lo mismo quizás se está moviendo en estos tiempos. Lo mismo en estos tiempos se está moviendo este espíritu dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, del Señor, en todo lugar, en todo donde se predica, la palabra del Señor, ese espíritu se ha introducido, se ha metido dentro de las congregaciones y ha manipulado, ha controlado. Si este espíritu se mete, ¿a dónde se mete? Dentro de la iglesia. Una iglesia que busca servirle a Dios, una iglesia que está buscando el poder de Dios, una iglesia que está buscando la oración, una iglesia que está trabajando en la obra de Dios. Ese espíritu se va a meter y va a empezar a tomar control en ese lugar. Es lo que estaba haciendo aquí en la iglesia de Teatira. Este espíritu de Jezabel manipula, controla y seduce. ¿Usted cuenta que esta mujer venía, este espíritu, o cuando habla de la mujer Jezabel en la historia, en el Antiguo Testamento, esa mujer venía de un lugar, de un país idólatra. y ahí venía. Entonces, este espíritu cuando se mete dentro de las congregaciones, empieza a seducir, a manipular y no le gusta estar bajo autoridad. Este espíritu cuando se empieza a meter dentro de las iglesias, no le gusta sujetarse. Y este espíritu se está moviendo en estos tiempos dentro de las iglesias cristianas donde se predica la palabra de Dios. Porque hay personas que no se han sujetado a la palabra del Señor. Hay personas que no queremos trabajar en equipo. No queremos trabajar como el Señor nos está demandando o como el Señor te ha dicho a ti, como el Señor te ha hablado a ti. Este espíritu amado hermanos, no le gusta estar bajo autoridad. Conoce la Biblia. Pero no la vive. Hay gente que conoce la Escritura, te sabe mucho, tiene mucho conocimiento, tiene teología, tiene mucho conocimiento. El problema, yo te decía al inicio, no es el conocimiento que tú tengas, sino es que la obediencia que tú vivas y tú y yo vivamos la palabra. Que realmente tú y yo obedezcamos la palabra del Señor. Porque podemos tener mucho conocimiento, pero quizás no hay obediencia, no hay sujeción en nosotros, no nos sujetamos a nuestras autoridades, a nuestros líderes y mucho menos vamos a sujetarnos a Dios. Ese espíritu cuando entra dentro de la congregación empieza a dividir. Usted ha escuchado en la historia cuántas iglesias se han dividido. Se han dividido, se han apartado, se han ido y han hecho otro grupo por allá. y la pregunta y la pregunta es ¿por qué? Ese espíritu empieza a tomar control y eso no se va a meter en una iglesia o una iglesia muerta, se va a meter en un pueblo que está buscando realmente la presencia de Dios. Ese espíritu se va a meter en ese lugar, en esa congregación y va a empezar a ser de las suyas, va a empezar a controlar las vidas, va a empezar a hacer lo que él quiere en ese lugar. Va a empezar a dividir y destruye, destruye relaciones, comunión. Cuando el Señor dice que tenemos que estar en armonía, tenemos que estar unánimes, juntos, ese espíritu no le gusta, ese quiere estar solo, ese quiere que siempre haya división dentro de una congregación. Ese espíritu cuando se mete va a empezar a destruir, pone rebeldía, pone rebeldía en la congregación, pone rebeldía en muchos corazones, en varones, en mujeres, en jóvenes, en niños, empieza a poner rebeldía y ya no se quieren sujetar a sus líderes, ya no quieren sujetarse a Dios, se creen más que sus líderes, se creen que tienen más conocimiento que los que están al frente, que sus líderes, que sus pastores, ese espíritu empieza a poner rebeldía y se creen los autosuficientes que tienen más conocimiento, pero el conocimiento no te va a salvar, el conocimiento no nos salva a nosotros, amado hermano, es la obediencia a la palabra de Dios, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia yo te guardaré en aquel día dice el Señor, el Señor estaba exaltando al pueblo, la iglesia de Teatira, pero le empieza a decir en el verso 20 que no estaba de acuerdo con lo que estaban permitiendo, lo que estaba pasando en ese lugar, la iglesia estaba permitiendo muchas cosas, yo te decía, ese espíritu empieza a poner rebeldía, amenaza a todo aquel que él quiere, acuérdense que ese espíritu, esa mujer cuando amenazó a Elías, el profeta Elías, así dice, me hagan los dioses que mañana tu cabeza no esté colgado como uno de ellos, ese espíritu va a empezar a amenazar a los siervos del Señor, va a empezar a amenazar al pueblo, ese espíritu no se sujeta, no le gusta sembrar, le gusta sembrar discordia, este espíritu cuando se mete empieza a sembrar mucha discordia, empieza a dividir, empieza a destruir, no sé cómo esté en este tiempo donde tú estás pastoreando, donde tú estés congregándote en la iglesia, donde tú estés, donde tú estás, ese espíritu empieza a sembrar discordia, porque a eso ha venido, a destruir, y el Señor le dice, algo que no me gusta de ti, le dice la iglesia de Teatira, es que tú toleras a esa mujer que seduce a mis siervos y los hace fornicar, los hace pecar, y no solamente estaba hablando quiénes son los servidores, quiénes somos los servidores, todos aquellos que son integrantes de la congregación, porque tú cualquier área, cualquier departamento que tú estés, tú estás sirviéndole a Dios, no solamente estaba seduciendo a los pastores, a los líderes, no, toda la congregación, este espíritu empieza a meter todo eso, actúa con mucha rebeldía, usted a veces se pregunta por qué tantos, tantos, tantas personas o tantos, tantas familias o tantos hombres o mujeres se encuentran rebeldes, ese espíritu no solamente también se mete a la congregación, sino también se mete a los hogares y viene a destruir, cuando ese espíritu empieza a influenciar tu vida, aquel hombre pierde la autoridad, así como el esposo de esta mujer, este espíritu amados hermanos, si algo donde ha trabajado, ha destruido a muchos ministerios de siervos, a muchos ministerios, a un persona que quieren buscar de Dios, a un varón que quieren buscar de Dios, manipula mucho a las mujeres y les pone rebeldía y tú te preguntas cómo puede ser que ese espíritu pueda manipular a una mujer, acuérdese que ese espíritu era una mujer y acuérdese usted la historia como esta mujer estaba haciendo y lo mismo estaba haciendo en la iglesia de Teatira, ese espíritu de esa mujer estaba moviendo grandemente en ese lugar y estaba poniendo rebeldía, seduciendo y la mujer ¿cómo le pone rebeldía? a veces la mujer se vuelve rebelde hacia su esposo, hacia sus hijos que no acepta el consejo de su esposo que lo corrija, no le pone atención a su esposo y más si esta mujer está trabajando más si esta mujer está haciendo o tiene un negocio y le gana un poquito más que el hombre lo subestima lo hace menos y como y hasta dice quizás hasta llegan a decir es que pues mi viejito gana muy poco no me alcanza a veces no se valora el esfuerzo del varón no se valora el esfuerzo de la mujer lo que está haciendo ese espíritu empieza a meter divisionismo te decía ese espíritu viene a dividir a meter discordia y a veces no nos damos cuenta que ese espíritu está atacando nuestras vidas está atacando a la iglesia ese espíritu está controlando las vidas a veces nos preocupamos de todo menos de nuestra familia preocupamos de muchas cosas pero menos del esposo de la esposa y si ese espíritu hacen estas cosas dentro de un hogar que no será dentro de la congregación y como el hombre no toma la autoridad que debe tomar la mujer es la que empieza a tomar la autoridad la mujer es la que empieza a tomar la autoridad desde en el hogar empieza a tomar la autoridad dentro de la congregación y quiere dirigir a un pueblo porque el varón como varones no hemos tomado nuestra responsabilidad y la mujer empieza a tomar esa autoridad por eso el señor le dice a la iglesia te atira porque toleran esa que se dice ser profetiza enseña y seduzca a mis siervos y los haga pecar a veces hay cosas amado hermano que están sucediendo y como tú y yo tenemos miedo no podemos decir nada porque pues que van a decir los hermanos que van a decir los pastores pero sabemos que nuestra esposa nuestro esposo está mal y no decimos nada nos quedamos callados sabes que esa mujer ha tomado autoridad en tu vida como varón y te está controlando porque tú como varón no has tomado la autoridad y esta mujer se ha levantado cuando el varón debe ser el responsable tiene que levantarse como cabeza de hogar porque el señor crió primero al varón hizo primero al varón y después la mujer si eso el señor lo ha establecido en el matrimonio cuanto más dentro de una congregación a veces el varón no quiere tomar la autoridad y la mujer es la que se levanta en estos tiempos amado hermano ese espíritu se ha estado moviendo en muchísimos lugares en diferentes lugares donde tú te metas vayas a escuchar o vayas a visitar vas a encontrar ese espíritu controlando a veces la mujer no valora a su esposo lo poquito que este hombre gana no se valora no pues yo gano un poquito más que mi esposo si quiere que me hable si no que no me hable si me quiere tratar bien si no que no me hable yo trabajo yo gano más que él cuidado ese espíritu pone orgullo soberbia vanidad mucho cuidado ese espíritu está controlando amados hermanos y amenaza es una amenaza para la congregación es una amenaza para el pueblo de Dios ese espíritu empieza a destruir empieza a dividir ese espíritu tiene alianza con el espíritu de celos de envidias discordia hay hombres que todavía son celosos con su esposa llevan 10 años en el evangelio y todas celan a su esposa mujeres que controlan a su esposo que quieren que lo que lo que ellas dicen es lo que su esposo haga y a veces el esposo con tal de no discutir no pelear pues está bien está bien mi amor sólo vamos a hacer lo que tú digas cuando el responsable tú como varón no con esto quiero decir que tengamos una actitud de machismo no tampoco pero es de ambos del varón y de la mujer dentro de un matrimonio ese espíritu amado hermanos es el problema que estaba atacando la iglesia de Teatira qué está sucediendo en estos tiempos dentro de las iglesias yo te decía que esta iglesia estaba permitiendo vemos que las cosas no están marchando bien y nosotros no decimos nada vemos que alguien está caminando en pecado y no decimos nada porque quizás se va a ir de la iglesia no podemos hablarle nada porque pero déjame decirte amado hermano que el Señor no estaba de acuerdo con lo que la iglesia estaba permitiendo qué cosas tú y yo estamos permitiendo dentro de nuestros hogares o dentro de la congregación acuérdate amado hermano que tú y yo cuenta le entregaremos al Señor en aquel día cómo realmente estamos caminando en el camino del Señor a veces nosotros amado hermano vemos que alguien está mal y el problema es eso amado hermano en estos tiempos sabes que tu esposa está mal pero no dices nada no le digo al pastor porque si no ya no le va a dar lugar que esté ministrando no le digo nada porque pues ella es la que la que pasa a ministrar la alabanza y no le puedo decir nada quizá esa mujer tiene un carácter muy fuerte no ha cambiado no ha transformado no ha sido una mujer transformada por el Espíritu Santo y esa mujer no está obedeciendo pero tú por temor no quieres decir nada al pastor donde tú te congregas a tus líderes no le quieren decir nada porque no quieres más problemas o ves que el esposo está actuando mal vive en pecado y tú y yo estamos solapando el pecado ves que ese hombre está mal que esa mujer está mal está en pecado y tú estamos solapando es lo que el Señor está diciendo vemos que aquel hombre está mal que está viviendo en pecado y todavía no le decimos nada y la esposa lo sabe y no lo reprende pero hay de ti amado hermano amada hermana si tú sabes que tu esposo que tu esposa está mal y no le dices nada porque cuenta le entregarás al Señor en aquel día cuenta tú y yo le entregaremos al Señor por haber solapado al pecado por haber permitido todas esas cosas sabíamos que nuestros hijos estaban mal y no les dijimos nada algún día tú y yo cuenta le vamos a entregar al Señor en aquel día cuando el Señor le dice a Ezequiel ve y reprende al impío ve y reprende al justo y si él se apartare si él se arrepiente y se aparta del pecado pero si tú no lo reprendes acuérdate amado hermano que Dios te ha puesto o Dios nos ha puesto como atalayas no solamente dentro de la iglesia sino también en nuestros hogares acuérdate que él te puso por atalaya por vidente hay de ti si tú no hablas la palabra hay de ti si tú no reprendes el pecado es que yo no puedo decir nada porque no se va de la iglesia es mejor que llore unos días aquí y que su alma se salve y no que por tu culpa y por mi culpa por no haber reprendido el pecado su alma se pierda en estos tiempos amados hermanos espíritu se ha estado metiendo y por el señor dice dentro de las congregaciones el señor dice a la iglesia de Teatira ustedes están permitiendo todas estas cosas problema no había con la congregación en el trabajo tenían paciencia tenían fe sus obras sus esfuerzos eran grandes quizá la iglesia cuando tú te congregas la iglesia está trabajando está buscando de Dios se reúne para orar se reúne para ayunar y están trabajando el problema no es eso el problema es que estamos permitiendo que cosas estamos permitiendo que están sucediendo en estos tiempos en las congregaciones a veces por temor no se habla la palabra por miedo no se dice nada y en Ezequiel dice en su capítulo 33 a ti pues hijo de hombre te he puesto por Atalaya a la casa de Israel oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijera limpio limpio de cierto morirás si tú no hablar es para que se guarde el limpio de su camino el limpio morirá por su pecado pero su sangre yo lo demandaré de tu mano nos habla que tenemos que predicar tenemos que hablar que la paga del pecado es muerte que el único refugio el único camino es Jesucristo él es el camino la verdad y la vida pero sigue hablando el verso 9 del capítulo 33 y si tú avisares al limpio de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú librarás tu vida ¿se da cuenta que gran responsabilidad tenemos para predicar y para hablar la palabra del Señor? ¿se da cuenta? dice Ezequiel capítulo 3 verso 20 si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amolestaste amolestaste en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria pero su sangre demandaré de tu mano tú puedes pensar que el Señor está hablando no solamente al que no conoce a Cristo está hablando a nosotros y conocemos la palabra del Señor si el justo se apartare vemos que ese hermano vemos que esa familia vemos que este varón está mal y no decimos nada no le reprendemos el pecado cuando la palabra lo está autorizando cuando la palabra de Dios lo está permitiendo lo está diciendo que tenemos que hacerlo habla con tu hermano habla con él si él no te oyere llévate dos testigos y si él no te oyere dale a conocer a la iglesia pero no para que se pierda sino para que se salve y el Señor eso está diciendo en este capítulo tres verso veinte si tú amonestares al justo tenemos que hablar amado hermano la palabra porque el Señor nos ha puesto como atalayas y que no seamos perros mudos acuerde aquellos profetas que el Señor los reprendió duramente y los llamó perros mudos por no haber hablado la palabra si tú ves que tu esposo está mal acércate a tu líder acércate a tu pastor y dile sabe que mi esposo está así me trata así me maltrata y así viene este hombre y se para este lugar para predicar la palabra del Señor si tú sabes que tu esposo está mal habla amada hermana habla amado hermano si tu esposa te está maltratando no te ha valorado no te ha respetado dile a tus líderes dile a tus pastores porque así ese varón esa mujer así se para a ministrar pero tú cuenta le entregarás al Señor si tú estás solapando el pecado de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos cuenta le entregaremos al Señor en aquel día si vemos que nuestros hijos están mal tenemos que reprenderle conforme a la palabra que gran responsabilidad que gran responsabilidad amado hermano sigue hablando el verso 21 pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma nada de lo que haya hecho aquel hombre que conoció el evangelio conoció la palabra predicó la palabra pero al final se apartó pecó vivió vivió en el pecado nada de lo que haya hecho será contado dice el Señor y el Señor está diciendo que tenemos que amonestar o sea reprender conforme a la escritura tenemos que hablar pero a veces por temor no se dice nada a veces solamente se busca entretener a la congregación estos tiempos estamos viviendo los últimos tiempos amados hermanos cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que hablar la palabra tal como está escrita el dice no le pongas ni le quites tenemos que dar la palabra como está amado hermano y hay de aquel que esté predicando y no lo esté viviendo acuérdate que yo cuenta le entregaré al Señor aquel día si estoy hablando y no estoy viviendo su palabra porque el Señor le dice a Ezequiel primeramente oye tú mi palabra y obedécela vívela todo aquel que predica tiene que entender que tiene que vivir la palabra realmente porque el Señor ese orden le da a Ezequiel no solamente vas a escuchar sino que vas a escuchar y la vas a obedecer y la vas a vivir y vas a ir y vas a hablar a mi pueblo vas a exhortar a mi pueblo de mi parte irás a un pueblo muy duro muy rebelde muy idolatra a ese pueblo te vas a enfrentar pero yo dice dice el Señor a Ezequiel pero yo te haré más duro que ese pueblo y tú hablarás y tú les dirás las palabras que yo te pongo en tus labios tenemos amado hermano que hablar la palabra no te calles amado hermano no te calles amada hermana si tu esposo te está maltratando acércate a tu pastor acércate a tu líder dile ya no le permita a este varón que esté predicando no le permita a este varón que esté ministrando no es lo que está predicando no es lo que está diciendo para hacer que al frente es fácil y hablar es fácil vivir es el problema vivir la palabra es el problema amado hermanos en estos tiempos hay mucho conocimiento pero corazones vacíos corazones orgullosos vanidosos hay mucho conocimiento pero solamente para humillar al que no tiene conocimiento la iglesia de Teatira estaba permitiendo muchas cosas y el Señor le reprochó y le dijo ¿por qué estás tolerando? ¿por qué estás permitiendo todo esto? hoy en estos tiempos en el mundo cristiano solamente está buscando a veces entretener a las congregaciones al pueblo de Dios cuando hay tanta palabra que darle al pueblo el pueblo no se va a salvar porque tengas muchas actividades todo el año el pueblo se va a salvar por obedecer la palabra del Señor por sujetarse a la palabra de Dios no por tantas actividades que tenga porque tú y yo no vamos a entregarle cuentas por las actividades que tuvimos sino realmente ¿cuántos vivimos la palabra? ¿cuántos fuimos no solamente oidores sino también hacedores de la palabra? y un hacedor es aquel que está viviendo la palabra aquel que está predicando la palabra que realmente apliquemos la palabra en nuestras vidas a veces hacemos como aquel repartidor este le toca a fulano este sutano este perengano a mí no me queda nada no la palabra es para todos para el más viejo hasta el más pequeño es para todos y el Señor manda amado hermano que tenemos que hablar la palabra del Señor este espíritu amado hermano si algo le gusta meter la murmuración de las iglesias la queja las críticas y no le gusta trabajar en equipo si algo que este espíritu empieza a meterse y no se va a meter a una iglesia donde hay medio están buscando la presencia no se va a meter a una iglesia donde están buscando la presencia de Dios ahí se va a meter y va a destruir aquellos que están ministrando si es el grupo de alabanza ahí ese espíritu se va a meter y va a empezar a destruir no que yo soy mejor que tú yo tengo más tiempo que tú no si yo toco mejor yo toco mejor que tú yo he aprendido más yo tengo más conocimiento ese espíritu empieza a meter discordia divisionismo y cuando te das cuenta nadie se lleva cada quien por su lado que triste que en estos tiempos no nos demos cuenta que espíritu está manipulando está controlando muchas vidas de muchas mujeres de muchos varones de muchos jóvenes niños en los niños les pone rebeldía para que los niños no obedezcan a sus padres ese espíritu te lleva a hacer cosas ilícitas seduce ese espíritu no tiene respeto de nada a veces conocemos la escritura conocemos la palabra del señor y no tenemos cuidado como venimos vestidos a veces en caso de las mujeres a veces vienen para seducir solamente traen una ropa tan ajustada que son tentación para el carnudo y son tentadas y todavía ese espíritu como que los empieza a manipular ese espíritu como que los empieza a afluenciar y ya se empiezan a pintar ¿para qué necesitas pintarte? ¿para seducir? acuérdate que Jezabel para seducir a Jehú ella se maquilló ¿para qué te pintas? ¿para qué te maquillas? y el señor el apóstol Pedro habla y dice que vuestro peinado no sea ostentoso que no traigas tantos adornos físicos sino que traigas un adorno en tu corazón que esos adornos que se ven físicamente que el señor lo pueda ver en nuestros corazones acuérdate que tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios a veces no estamos de acuerdo como Dios nos creó como Dios nos hizo y como no estoy de acuerdo como Dios me hizo me voy a pintar como arcoiris ya se pintan de rojo se pintan de amarillo se pintan de azul y más en estos tiempos ese espíritu amado hermano está metiendo dentro de las congregaciones y la iglesia empieza a dotar un montón de cosas que el mundo de la iglesia tradicional está haciendo está practicando cuando ese espíritu está mezclado con hechicería y empieza a controlar empieza a manipular cuidado amados hermanos cuidado si tú eres una señorita un joven cuidado como venimos vestidos a veces así nos venimos mal vestidos y así nos paramos al altar así ministramos todos tus músculos empiezan a ver ese espíritu se está metiendo tengamos cuidados amado pueblo del señor ya cuando ves ya las uñas de la jovencita la señorita viene bien pintado sus labios ya cuando ves trae unos rayos por acá acaso no te gusta como Dios te hizo acaso no estás de acuerdo como Dios te hizo cuando Dios dice que tú y yo somos hechos a imagen de Dios aleluya que más necesitas lo que necesitamos amado hermano es presencia de Dios en nuestras vidas lo que necesitamos en estos tiempos es buscar más de Dios lo que necesitamos es meternos en la palabra escudriñar la palabra lo que dice San Juan 5.39 a veces estamos más preocupados por nuestro físico acuérdate que ese cuerpo físico un día va a terminar en la tumba por más que te arregles por más que te pintes por más que tengas buen cuerpo vayas al gimnasio hagas ejercicio acuerda que ese cuerpo que tú tienes quizás ese cuerpo te ha hecho vanidosa va a terminar en el polvo pero tu alma estará delante del Señor un día y es el que entregará cuentas tenemos amado hermano que buscar la presencia de Dios ese espíritu se ha introducido en muchos lugares en muchas congregaciones en muchos pueblos de Dios tú no necesitas hacer tantas cosas amado hermano necesitamos humillarnos lo que dice en una de crónicas 7.14 si mi pueblo se humillara sobre el cual mi nombre es invocado oraren se convirtieran de sus malos caminos entonces dice el Señor yo los escucharé yo los oiré los sanaré vendrá la bendición en tu vida si tú y yo buscamos a Dios no sabes que vosotros sois templo del Espíritu Santo dice el apóstol Pablo que estamos haciendo con este templo ah como dice que es el templo como el templo también físico donde estamos nos congregamos está pintando pues yo también me voy a adornar un poquito dicen que yo soy el templo del Señor para que el templo de Dios se vea bonito el templo el templo donde habita el Espíritu Santo lo que él quiere es santidad buscas la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor que pide Dios de nosotros santidad porque somos el templo del Espíritu Santo no se te olvide y este Espíritu amado hermano se ha metido en las congregaciones y ha hecho un montón de destrucción a veces la gente dice lamentablemente por nuestro mal testimonio la gente no se convierte dice para ser como fulano mejor no voy si mira como habla como pelea con su esposa con su esposo como maltrata a sus hijos para ser como ella no voy cuando el Señor dice en su palabra que su pueblo tiene que hacer la diferencia el que ama a Dios el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios tenemos que hacer la diferencia si tú amas a Dios dejemos la vanidad y busquemos la presencia del Señor ya estamos terminando es tiempo amada iglesia que busquemos al Señor de verdad porque estás luchando por este mundo porque estás viviendo en este mundo cuáles son tus metas estás pensando cómbrate un carro estás pensando hacer una casa estás pensando cómbrate un terreno o estás pensando estás preocupado cómo servirle al Señor cómo trabajar en la obra del Señor estás pensando cómo terminar tu carrera yo no estoy en contra de todo eso está bien pero el Señor dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia de qué te sirve que tengas tanto tanta preparación ganes buen dinero si tu alma se va a perder al final ¿de qué serviría que tengas una buena casa de tres plantas de tres niveles cuatro o cinco carros del año si tú quieres de qué te sirve de qué serviría todo eso de qué le sirve al hombre dice el Señor ganar al mundo entero si su alma lo va a perder de qué de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si su alma se va a perder es mejor hacer tesoros allá arriba amado hermano donde ni la orilla ni la polilla llega pero a veces en estos tiempos ese espíritu acuérdate que esta mujer tuvo que matar para obtener tierra para dárselo a su esposo a veces hay corazones que están pensando solamente en lo terrenal pero el Señor dice por sus frutos los conoceréis el que es de arriba las cosas de arriba habla y el que es terrenal las cosas terrenales hablará esas personas las van a identificar muy pronto no yo estoy pensando comprar esto estoy pensando hacer esto estoy pensando obtener esto yo estoy pensando comprame esto estoy pensando hacer un negocio están pensando lo terrenal pero como están nuestras vidas delante del Señor examinamos a vosotros mismos como estáis delante del Señor tenemos que examinarnos amado hermano amada iglesia del Señor pueblo de Dios preocupémonos por nuestra salvación que tu mirada y mi mirada no se aparten del Dios todopoderoso que no nos olvidemos de adonde el Señor nos ha levantado de adonde Dios nos ha sacado yo te animo en el amor de Cristo no te enojes conmigo enójate con Él porque lo que te estoy hablando es su palabra solamente te estoy recordando solamente te estoy diciendo lo que está escrito en este sagrado libro te invito en el amor de Cristo yo te decía este espíritu se ha metido en las iglesias ha hecho discusión ha traído división ha traído discordia críticas calumnias orgullo soberbia vanagloria ese espíritu nunca se va a sujetar ese espíritu amados hermanos intentará destruir cualquier iglesia acuérdate que la iglesia teatira lo estaba destruyendo tenían trabajo pero si algo este espíritu estaba haciendo era destruir a los siervos del Señor al pueblo de Dios a donde se va a meter ese espíritu a donde haya avivamiento donde esa iglesia está buscando la presencia de Dios donde esa iglesia está predicando la palabra de Dios donde Dios ha revelado su palabra donde está la presencia de Dios donde la iglesia continuamente está buscando la presencia de Dios en el Espíritu Santo esta iglesia está buscando ahí ese espíritu se va a meter esos muchos lugares se ha metido y ha destruido amados hermanos que el Señor tenga misericordia de nosotros que Dios nos ayude no permitas que el enemigo destruya tu vida respeta y valora a tu esposa y a tu esposo si tú eres un predicador eres un ministro de alabanza en cualquier área que tú seas un ministro tratemos de vivir la palabra esforcémonos de obedecer la palabra si algo a Dios le agrada es la obediencia que tú y yo obedezcamos su palabra porque eso nos salvará en aquel día gracias amados hermanos esta fue la palabra del Señor esta fue la palabra del Señor que he compartido con ustedes en este momento y vamos a orar vamos a darle gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús te doy gracias mi Señor gracias bendito Dios todopoderoso por darme la oportunidad compartir tu palabra una vez más mi Dios te pido mi Señor mi Padre de la gloria que tú hables a tu pueblo que tú tengas misericordia de nosotros Dios mío si hay discordia bendito Dios en tu pueblo ten misericordia de nosotros ten misericordia bendito Dios amado y trae sanidad a tu pueblo Señor mi Dios en diferentes lugares en estados en naciones que tú hables a tu pueblo Dios mío que hay un verdadero arrepentimiento bendito Dios en cada uno de nosotros en cada creyente en el nombre de Jesús que su nombre Señor sea exaltado y glorificado ayúdanos oh Dios de la gloria a obedecer tu palabra a entender tu palabra Dios mío y obedecer tu palabra y que la vivamos realmente Señor mi Dios esta palabra mi Padre la recibimos en nuestro corazón mi Padre de la gloria muchísimas gracias bendice a tu pueblo Señor bendice a las familias están escuchando tu palabra Señor mi Dios en estos momentos bendice sus vidas bendice sus hogares bendice los matrimonios bendice a los varones bendice a las mujeres trae un cambio Padre de la gloria en nuestras vidas en nuestros hogares que sea usted mi Dios de la gloria gobernando nuestras vidas nuestros corazones en el precioso nombre de Cristo Jesús muchísimas gracias que Dios me los bendiga amados hermanos gracias